En esta temporada de captura de camarón, no todo es miel sobre hojuelas para los pescadores, y es que aunado a que enfrentan baja producción, tienen que pagar los créditos, se ven afectados por la descompostura de sus equipos como es el caso de los motores de las pangas, cuya compostura no es nada barata, por ejemplo, para don Manuel Rodrigo Otero, pescador del paderoncito, en los primeros días de la actividad, tuvo que regresarse del mar ya que su panga registró problemas. Sí, así es, porque nos tuvo una fallita el motor mecánico, la mecánica del motor, y venimos nada más a afinar detalles, salimos un rato temprano, y vamos a aprovechar el resto del día para salir mañana, continuar con la pesca mañana. Explicó que cuando la falla mecánica es menor, esta se corrige rápidamente, pero hay ocasiones en que pierden uno, dos y hasta tres días con el consecuente impacto económico. Lo que pasa es que a veces los cala afuera uno las máquinas, y para el día especial del trabajo, y ya adentro ya es otro sistema, pues ya con los brincos y todo eso se le mueve algo, y hay que terminarlo de afinar nomás el primer día, en veces, muchas veces, muchos de nosotros nos pasa eso, no a todos qué bueno, pero pues así son detalles. Añadió que tienen confianza de que tendrán buena temporada, lo cual les permitirá hacerle frente a los compromisos económicos que contrajeron con anterioridad para estar listos. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, para las noticias, Marco Antonio Palma.